Si amigos, exactamente, no se equivocaron, son chicles bubalo, aquí hay como 20 chicles Bubalo, que alguien me retó a comérmelos y hacer, bueno no a comérmelos, porque nada me los voy a masticar Hacer una bomba de todos estos chicles, enorme, una bola así muy grande, una burbuja Y si la supero, seré el mejor youtuber de YouTube No de Facebook Bueno, vamos a empezar haciendo este reto, vamos a destaparlos todos Y ahorita regresamos Vean como se va a ver en un 2x3 Yo me voy a tardar, no se, pero allí en la cámara se va a ver luego Ya los destapamos Bueno, vamos a empezar a comernos dos, bueno no todos completos, vamos a empezar uno por uno Supuestamente el récord es de 30, pero yo no quiero exagerar Y vamos a hacer con 20 chicles Uno por uno ¡Empecemos! 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 ¡Gracias! 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 Envíen sus videos Díganme que lo hicieron Bueno, nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Mi garganta me duele!